Este martes el PSOE de Madrid ha presentado a la número 2 en la lista de su candidatura Hanna Yayul, en un acto que ha contado con la presencia de Ángel Gabilondo y José Manuel Franco, y estos se han deshecho en elogios hacia la que hasta ahora era secretaria de Estado de Migraciones. Hanna es una mujer líder muy de izquierda, muy feminista, muy brillante académicamente. Hanna, Ángel y el equipo que vamos a presentar a la Asamblea de Madrid, lo que va a ser el Gobierno de Madrid, va a cambiar las trincheras por puentes, por puentes de entendimiento. Doctora en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional y licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, Yayul ha querido dejar claro el honor y orgullo que siente por formar parte del proyecto. Es un honor y un orgullo unirme a la candidatura y junto a tantas y tantos compañeros en este reto por Madrid. Un proyecto inclusivo donde la igualdad es una necesidad no es una opción. Un gobierno, sinceramente y sencillamente serio, estable y feminista. En dicho acto, el candidato socialista también ha aprovechado para insistir en que su prioridad es gobernar con más Madrid y ciudadanos. Queremos gobernar con más Madrid y con ciudadanos. Por este orden es la fórmula progresista, más centrada y sensata. Un proyecto progresista y centrado lejos de la bronca. Ojalá los que quieren la bronca rectifiquen. Desde otras formaciones han valorado estas palabras, así como la designación de Jana Yayul como número dos del PSOE. No está el horno para vetos. Creo que el señor Gabilondo se ha equivocado. Que al señor Gabilondo le han impuesto una número dos, que es conocida por ser una de las responsables del problema de los inmigrantes irregulares en las Islas Canarias. De esta manera, el PSOE de Madrid va dando forma al proyecto con el que intentará vencer el próximo 4 de mayo.